Papá Dios Me dio esa Esa facultad De Caerle bien a la gente Bueno, a la mayoría de la gente Porque siempre Y Yo soy cantante Y alguien se le ocurrió A tu sabes nada de nada Le iba pues Ganaste un par de dólares en esto Y al día siguiente Estaba en un En un concierto En un lugar famosísimo Aquí en Panamá De la esquina de la casa Al continental Y ahí empezamos A grubiarla Como tú viste ahorita allá abajo La gente me ve Ey, gracias a Dios hermano La gente me ve Y empezamos a hacer la broma Porque la gente quiere eso Hay tanta gente ridícula en la calle Yo voy a los automercados Y me pongo bravo Y la gente se ríe Ey, no me vas a atender Y cua, cua, cua Sí Y ese es uno Guaso Soy muy profesional Esto sí Las cosas tienen que Salir bien El orden Mucho orden Yo me subí Esto ya me subí No, no Hace rato me subí un bubo Y todo el mundo Dí que No puedo decir El palabrón El guardia Que pase Infeliz brother Y me gusta la gente Me gusta la gente Me gusta que la gente Yo creo que Si alguien Si alguien te saluda Si alguien te saluda Tú tienes que tener un poquito de respeto Y contestarle el saludo Y no solamente contestarle el saludo Hacer los agradables Esos dos minutos Que el tipo te llamó O la muchacha te llamó Leopoldo cuando era niño Era bien tímido ¿No? Hasta que a mi papá Se le ocurrió Me teme a practicar juda Y eso me Me dio fortaleza El cuerpo Y me puso atrevido En el colegio No muy bueno Porque Siempre tenía el Lo que pasa es que Yo no soy humorista Yo soy humorista Soy locutor Soy actor Soy cantante Y el sol me dijo Que tu amor Me explico Entonces La familia de nosotros Es una familia de De músicos En vez de Estaba en una discoteca En esos tiempos Estábamos en una guitarrada Donde todos eran buenos Lo que pasa es que Me encontré con un par de primos También Que A los A los Diecisiete Y quince Que también eran Tremendos músicos Y además No sabía que eran músicos Bueno Pero si eran todo otro tipo Es decir Por otro lado Entonces Tenía otro guitarrista Tenía otro Puro pelado Que quería ser músico Pero música No rockera Sino música bonita Y ahí nos fuimos Fuimos juntando Y fuimos juntando Y todo el mundo cantaba Brother Todo el mundo cantaba Y de repente Un día estaba La sinfónica En mi casa Por decirte algo Por decirte algo Y siempre nos ha gustado La música Y siempre los amigos Que tenemos Son músicos Agradables Porque también Hay músicos No agradables Y la parranda De nosotros Eran Dique de dos días Ahí todo el mundo cantaba Papito Ahí todo el mundo cantaba Tanto fue así Que mi papá Nos mandaba callar Y hasta que tuvo que bajar Porque entonces Vivíamos en dos pisos Tuvo que bajar Porque no íbamos a parar De cantar Y de pasarla bien Cantante Brother Y soy director Y soy profesor De interpretación Me explico Por lo menos Dique Cuando tú cantas algo Tú tienes que interpretarlo Pasa y siéntate Tranquilízate Me explico No es de que pasa Siéntate Tranquilízate No Dique ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no Te va muy bien Tú tienes que estar triste Con lo que estás cantando Y tienes que estar alegre Con lo que estás cantando Ese es mi género Mi género es bien 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 romántico Yo soy director de teatro Hice muchas horas de teatro Hice mucho café concierto Los dirigimos Los producimos Los escribimos Nos sentábamos con varios amigos En las Malvinas ¿No? Y vamos a hablar de esto Pues vamos Hacíamos Y Y Y participé en mucho Mucho café concierto En las Malvinas Con el director Carlos Bronly Yo me acuerdo que La primera vez que actué El señor Carlos Bronly Me dice a mí Tú no vas a ser mariquita Mariquita está Ya todo el mundo sabe Que tú eres un mariquita Tú vas a ser un viejo enfermo Un viejo Excitado de eso Él me tocaba la puerta Atrás Para que me callara Ya papá Porque la improvisación mía Es muy buena Papá 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 Me tocaba atrás La puerta Ella Yo le dije una vez Yo le dije una vez al público Ey me están parando Que pare Porque ellos oyeron El trancazo Al trancazo La gente No Yo me acuerdo Que yo tenía un primo Que tenía muchos muñequitos Y yo se los cambiaba por show Y la gente me Después la gente Me mandaba a buscar Y Vámonos para tal lado Y llevan a Leopoldo Porque Es brother Y Y no pagaba nada En la parranda No pagaba nada Brother Nada Todo el mundo lo ponía Por eso fue que dejé de tomar Decidí de no tomar Porque estaba tomando demasiado Porque estaba tomando demasiado Porque todo el mundo decía Vamos a llamar a Leopoldo Y Leopoldo iba Y Gling 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 Y el día siguiente Y el día siguiente Gling Gling Hasta que un día dije Yo no puedo hacer Yo no puedo hacer esto Y Y no tomé más brother Seguí yendo a la fiesta Muy difícil Tenía que Tener un vaso en la mano De Coca-Cola De lo que sea Porque es muy difícil Y yo lo que le tengo miedo Es A la droga brother Nunca he consumido Ni lo volveré a hacer No, no, no Amén, amén, amén No brother Me gusta la música En un tiempo Fui profesor de religión Tranquilo brother Tranquilo Polgorio Me gusta Me gusta la buena vida Por la buena vida Salí con gente buena Yo quiero gente buena A mi lado Tú no puedes Tú no puedes ser de otra manera Tú no puedes llegar A un lugar A querer decirle A la señora Al señor que está ahí Que tú eres superior A ella En este día estaba en la moto Hace como un año Estaba en la moto Y se me dañó la moto Y cuando me di cuenta Eran 18 motos Arreglándome la papa ¿Me explico? Porque eso Eso fue lo que tú Eso fue lo que tú Le brindaste a la gente Sí hombre Tengo una motito ahí Bueno Es una scooter Como hobby Para moverme más rápido Para grubearla A veces tú estás muy tenso Porque 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 hiciste No sé cuántos Chubos el día anterior O grabaste Y el día siguiente Te montas en esa moto Y Tú te vas con tu moto Y Por encima de la acera Yo Yo hago un mandado De todo el día Que tendría que hacerlo Lo hago en hora y media Los tranques Tú te vas Si es peligroso Pero ahí lo vas hermano Lo único malo Es cuando llueve Tranquilo Toda la vida Me ha gustado la moto Todo el mundo dice Que es peligroso Es cierto Pero maneja también bien Bro No Yo hago mi tiempo libre Mucha computadora Yo me imagino Que tú también Tengo mi cámara Como tú Tengo mis programas Vega Y me meto ahí La grudeo Tengo Varios discos Grabados Colecciono Música Me gusta Toda la música Del mundo Toda la música Me gusta Sentarme ahí En la noche A oír A ver Videos O canciones Románticas En la vida Ha habido mucho A mí me gusta El artista Ese que se para En un escenario E interpreta El primero El primero Que empezó A interpretar Fue Rafael Que lo hacía Todo lo que tenía Que hacer Pero se comió El mundo Un tonfillón Me explico En esos tiempos Esa son la gente Que me gusta A mí como Un Dani Rivera Que actúa Que canta Muy bien José Luis Rodríguez Yango Esa gente Voy a la discoteca Lo que pasa Que trabajo tanto Que cuando llego A mi casa Llevo cansado Voy a los shows Me queda un ratito Porque hay mucha gente Gracias a Dios Que se quieren tomar fotos Contigo Mucha hembra Que se quieren tomar fotos No te hagas ilusiones Y dar la vuelta Con mis amigos Por ahí Bien tranquilo ¿Sabes cuánto Trastado uno hizo? Y que tiré la vía A la piscina Y Oriné a la pecera Me gusta mucho El casco viejo Me gusta mucho Sentarme En el parque Catedral A conversar Es que un día Fuimos a hacer Un toque por ahí Un show por ahí Y llegamos Llevamos a los guitarristas Y entonces Me gustó el ambiente Tú sabes El aura De la gente Que vivió por ahí Me gusta eso Sentarme Tener mi paz Creo mucho en la paz Creo mucho en Dios Me gusta allá Mis iglesias También ahí Me voy Me gusta eso La tranquilidad No No suelo Viajar mucho Tengo que viajar más Si me gustaría Allí al interior Un fin de semana El olor a A hierba El olor a pupú En serio Fuera broma De los animales La cholita Muy buena Bailala Tatoa Allá la gente Te quiere Tanto choque Uno ha hecho Son como Son como 30 años ¿Qué tal no es esto? Ese soy yo Brother Y ya Subí Con buenos días Con malos días Como cualquiera Otra persona Yo se lo digo Y yo le digo a la gente Ven salúdame mamá No me tengas miedo Yo no te voy a hacer Yo no te voy a hacer Una Y la gente Ya sabe eso Yo no te voy a hacer Una Una cosa fea Y tú